Un tipo me visitaba y yo me reía a él Y mientras yo vacilaba, él se llevó a mi mujer No es que a mi mano era tanto, si con otro se marchó Pero me llenó de espanto, porque era más feo que yo Se fue, se fudó, con uno más feo que yo Se fue, se fudó, con uno más feo que yo Se siente Yo nadaba apartamento, carro joyas por montón Pero aún con todo y eso, la diabla se me fugó No me importa su partida, eso ya se me pasó Pero me llena de herida, que era más feo que yo Porque era más feo que yo Porque era más feo que yo Yo vivo con la rabia, señores Porque era más feo que yo Eliminamos del mundo a ese feo, ese santo Porque era más feo que yo Feo Me llaman feo Porque era más feo que yo Y a mi la más rica falleció Porque era más feo que yo Yo no duermo, no plomo, ni bebo, cristiano Porque era más feo que yo Tremenda sorpresa que me lleve Porque era más feo que yo Y a mi lo que me pesa Porque era más feo que yo Y a mi lo que me duele Porque era más feo que yo Se muera y trata Cuanto he sufrido Pues todavía soy su marido Lo que me duele Pero que feo es Que se ha ido Con el más feo Feo, 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 feo ¡Feo! ¡Ay, qué, a que no molesten más! ¡Ay, qué, a que no molesten más! Tremendo, tremendo monstruo Porque era más feo que yo Que se me llena de espanto, de miedo y de furor Porque era más feo que yo Y ahora que está saliendo con los otros Porque era más feo que yo Mira, recógete Porque era más feo que yo No, 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 no Gracias por ver el video.